9 medios de 46, primero se coloca la fracción así, el de siempre baja como multiplicación y ahora el 46, listo, ahora siempre que hay una multiplicación acá se puede simplificar o dividir cualquiera de arriba con el de abajo, conviene que sea el 46 con el 2 porque es una división exacta, 46 entre 2 es 23, ahora 23 multiplicamos por el 9 que está fuera y sale 206. Así que acá la respuesta, 207 y listo.